Ay, 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 ay Yo soy un amante Amante exagerado, un amante Un loco enamorado desbordante Es este amor Pa' Jesús me ha amado Te odié y me amaste Te fallé y me amaste Me alejé y me acercaste Si me aceptaste Si que tarde pero siempre me esperaste Tu amor me alcanzó Uy, me alcanzó Corrí, me abrazó Mi mala razón Mi pecado con su amor lo eclipsó Pa' que me enamore de la buena vida Pa' que me enamore del agua viva Pa' que me enamore de la buena vida Pa' que me enamore del agua viva Triste es la cura Te abraza con ternura Te abriga su dulzura La vida es hermosura Que suena la locura, que arregla tu figura Que su amor captura, que sufre la brisa pura Da cultura, que compra la costura Te rompe la atadura, te paga la factura Endereza la postura, princesa primero en él Y lo demás será añadidura Será añadidura Te odié, me amaste, me fallé, me amaste Me alejé, me acercaste, sí, me aceptaste Y qué tarde, pero siempre me esperaste Tu amor me alcanzó, huí, me alcanzó Corrí, me abrazó, mi mala razón Mi pecado con su amor lo eclipsó Pa' que me enamore de la buena vida Pa' que me enamore del agua viva Pa' que me enamore de la buena vida Pa' que me enamore del agua viva Oh 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 Oh